según los anuncios de la prensa dame veneno, te quiero morir dame veneno a que prefiero la muerte que vivir contigo dame veneno dame veneno dame veneno hay que adelantar con tenes hay los ojos como la mora si cuando sales a la calle y que después quieras te enamoras ay mira seré presumido ay mira seré presumido hay que traer de los domingos que los pones todos los días dame veneno, te quiero morir dame veneno a que prefiero la muerte que vivir contigo dame veneno hay para morir dame veneno, te quiero morir dame veneno, te quiero morir dame veneno a que prefiero la muerte que vivir contigo dame veneno dame veneno ay para morir ay levántame la chaqueta Y mírame te he costado Ay, mira la puñaladita Que por tu querer mandado Ay, bien citado remedio Ay, tiene la cara de pena Ya amoroso, porque ya era Ya había confianza diante de esos días